Si el amor se va Al querer soñar Cuando ya no está Faltan los detalles Y en las mismas calles Nada es igual Si el amor se va Si el amor se va Si el amor se aleja Faltarán parejas Para enamorar Si el amor se va Se nos pasa el tiempo Pasan los momentos De felicidad Si el amor se va Todas las mañías Pierden simpatía Porque él ya no está Pero cuando está Vuelve la confianza Nace la esperanza Todo es especial Si el amor se va Si el amor se va En los sentimientos Soplan otros vientos Duele recordar Si el amor se va A quien dar las flores Cuando no hay amores Para conquistar Si el amor se va Si el amor se va Ya no habrá pasiones En los corazones Y en los corazones Y en los corazones Y en los corazones Pero cuando está Todo se engalana Doblan las campanas De felicidad La felicidad Que el amor Me da Esa es la esperanza Que si estás conmigo El amor está Si el amor se va Si el amor se va A quien dar las flores Cuando no hay amores Para conquistar Si el amor se va Si el amor se va Ya no habrá pasiones En los corazones Y en su palpita Pero cuando está Todo se engalana Doblan las campanas De felicidad La felicidad Que el amor Me da Esa es la esperanza Que si estás conmigo El amor está Si el amor se va A quien dar las flores Cuando no hay amores Para conquistar Si el amor se va Ya no habrá pasiones En los corazones Y en su palpita Pero cuando está Todo se engalana Doblan las campanas De felicidad ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.